¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Novia Rogán Obregó, hoy les voy a presentar un poquito de un video que está dando cuentas en las redes mundiales y es un video que es conmovedor, mientras ustedes disfrutan viendo otras cochinadas vamos a disfrutar de un video que se hizo mirar, un video que ahorita está activado mucho en la tele un video que se posibilitó y se escucha una melodía lindísima yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá de mi sur el video fue grabado por el joven TikToker, Michael, que le mandamos un saludo hasta el Salvador grabó a Oña Martita, así se llama esta señora bella, que cambia ese bonito himno cristiano Martita tiene 83 años y vive solita en esa casita acompañada con un gatito imagínense que en la época de lluvia su casa se convierte en un río completamente se le mete el agua por todos lados de su casita y por eso que muchos hermanos cristianos se unieron allí y llegaron a esa casita para ayudar a reconstruir su linda vivienda la madera no, por eso no se preocupe, el señor ha provisto todo, madera nueva para su hija, todo nuevo que bueno el señor sabe que no es un dios de miseria, es un dios que es dueño del oro y la plata mientras nosotros estamos ayudando, hay gente que si les gusta, verdad, les gusta el dinero pero el dinero es robado, al nombre de ella, han creado cuentas y han creado un montón de cosas y canales donde están pidiendo ayuda, es una sinvergonzada lo que están haciendo estas personas es una pena lo que está pasando en el mundo y así hay muchas personas vividoras como estas bien, ya estaba descansando, pero quiero que vean este video esta es una cuenta que literal está pidiendo el dinero a la hermana Martita por lo que llegué a escuchar, está diciendo que él es el que ha ido ahora y que va a llegar mañana, dice el tipo estaba usando videos de nosotros, de Chef y míos para poder pedir dinero tenía un like, tenía 200 personas conectadas y bueno, tiene pues ahí el descaro de estar pidiendo, verdad no nos hacemos responsables de las personas que vayan a donarle a esta persona que no tiene ni siquiera foto en primer lugar hacer una cuenta usurpando la identidad de una persona eso no es ni siquiera algo legal así que les dejo, miren el video para que vean quien está detrás de todo esto, para que vean de que vamos a ir no solo por ahora, si ella puede ser hoy mañana podemos estar pidiendo por alguien más y podemos hasta estar pidiendo por toda esa gente que está mencionando y diciendo comentarios negativos la vida da vuelta ustedes nunca saben si que hoy puede estar insultando puede estar diciendo un mal comentario y mañana puede ser que esté pidiendo por uno de ustedes así que vamos a estar siempre acá compartan siempre los videos y pues vamos a estar dando siempre como va lo de la situación de la abuela creo que mañana van a llegar por ahí a visitarla y pues si tienen algunas algún comentario entonces háganmelo saber yo con gusto se los voy a comentar así que otro de los rumores que se mueven en las redes sociales es que doña Martita ya está muerta quien las semanas anteriores había muerto dicen pero, 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 pero esto no está comprobado y el joven como es Mitchell que se están acercando con ella nunca ha notificado en sus redes sociales y entonces no hay que creer en esto las personas que quieran ayudarla y que colocan de su necesidad y que estén cerca donde vive ella que se acerquen y ayuden a esta linda señora mientras otras personas se encargan de hacer tipo de contenido que la verdad me da mucha pena falta de inmunidad con una doble de morales y tratando de ganar dinero con las peores ridiculeces este joven TikToker te mando saludos a San Salvador está haciendo bonitas cosas y te felicito para los Mitchell que sigas acosechando muchos récitos y que puedas ayudar a muchas personas suscríbete al canal y deja tu comentario positivo o negativo no importa estamos para mejorar muchas gracias